Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti. La carta del caballo de copas. Esa carta puede hablarte de una invitación, puede hablarte de una persona que llega a tu vida importante, alguien que venga ofreciéndote amor, Géminis, una persona nueva que entre o alguien ya conocido, alguien ya conocido por ti que digamos como que puede ser que te diga algo importante. La carta de la reina de copas, la sota de espadas, caballero de bastos, el nueve de oros, la carta de la luna, el nueve de copas, el ocho de espadas y el sumo sacerdote. Vale, hay Géminis aquí. Los horóscopos más importantes, los más destacados que te aparecen son los signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, en concreto el signo de piscis podría ser, bien, también el signo de cáncer, está muy aspectado con la luna y por otro lado tenemos el signo de tauro. Bien, pero ¿qué es lo que pasa con esa persona, Géminis? Esa persona siento que te va a decir algo importante, bien, pero tienes que tener cuidado. Y te digo por qué. Tienes que tener cuidado porque siento que esa persona te oculta algo. Te oculta algo, sí, Géminis, te oculta algo importante, ¿vale? O sea, no te lo va a decir todo. De hecho, cuando esa persona te hable o te diga algo, bien, siento como que tú te vas a quedar así, ¿no? Te vas a quedar un poco extrañado. O sea, tu intuición te va a decir, cuidado, hay algo más, hay algo detrás, ¿bien? Yo siento que sí que ya conocéis a esta persona, Géminis. Eso puede ser una comunicación, una conversación que tengáis con alguien que pueda ser, no sé, a ver, no destacan en concreto si es familia, si es amistad o si es relación sentimental. Pero yo te diría que va muy enfocado en el amor, va muy enfocado en la relación sentimental, ¿vale? Es una persona que tú ya conoces. Siento que es una persona de la que tú estás esperando que pase algo, que dé algún paso esa persona, ¿bien? También te diría que es una persona que puede ser que esté lejos ahora mismo, esté viajando, por ejemplo, por otra ciudad, ¿vale? O viva, o viva en otra ciudad. Entonces, es una relación, tal vez, que tú tengas a distancia con alguien, ¿bien? Vamos a ver qué te oculta esa persona en concreto, Géminis, qué es lo que no te está contando, ¿bien? Vamos a verlo. La carta de la muerte. El signo de escorpio. La carta de la emperatriz. El as de bastos. El dos de espadas. Dos de oros. La carta de la templanza. La carta de la templanza. El diez de bastos. El seis de oros. La carta de la rueda. El siete de bastos. Y los enamorados. Esta persona dio un cambio, Géminis. Esa persona dio un giro radical en su vida, ¿vale? De pronto, fíjate que puede ser que de estar muy bien con esa persona, empezaste a estar muy mal. Y no entendías por qué, ¿vale? Esa persona siento como que puede ser que dejó de llamarte, dejó de comunicarse contigo, dejó como un poco de lado la relación que teníais, ¿vale? Sea cual sea, es verdad, por lo que aparece aquí, es verdad, Géminis, que esa persona te dice, bueno, tiene sus problemas, ¿no? O sea, esa persona tiene muchas cargas, tiene muchos problemas. Esa persona puede ser que tenga un problema principal en su vida, que sea importante, ¿vale? Que tenga que atender ahora mismo. Pero hay algo curioso, ¿no? Y es en estas dos cartas. La carta de la rueda del siete de bastos. Esa persona dio un giro muy inesperado. Esa persona empezó a ponerte límites. Esa persona empezó a retirarse, a alejarse, alejarse emocionalmente. Y también posiblemente físicamente, ¿vale? Entonces, tú viste algo raro. De hecho, siento como que desde hace tiempo tú estás como extrañado por esa situación, ¿no? Porque esa persona no se comporta como se comportaba antes. Y además, hay algo curioso también, es que dicen, esa persona puede ser que se ponga un poco nervioso cuando tú le preguntes por algo o nerviosa. Tal vez se ponga un poco a la defensiva. Y además, fíjate una cosa que puede ser que te dé explicaciones antes de tiempo, sin tú preguntarle, ¿vale? Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué me da explicaciones si yo no le he preguntado por esto? Siento que tiene alguien más, Géminis. ¿Qué es lo que no te está contando? Tiene alguien más y tiene alguien más precisamente desde que dio ese cambio, ¿vale? Vamos a ver qué otra información hay para ti. Vale, tú vas a preguntarte, bueno, ¿y por qué vuelve ahora? Fíjate qué curioso, ¿vale? Se alejó de ti emocionalmente, físicamente, se alejó de ti. Un tiempo estuvo como un poco raro, ¿vale? O rara esa persona. Y de pronto, ahora otra vez, es como que, bueno, quiere verte, quiere contactarte, quiere información de ti, quiere preguntarte cómo estás, quiere acercarse a ti. ¿Vale? Y tú dices, bueno, ¿y ahora por qué? Pues fíjate, el cambio lo dio cuando tenía otra persona, pero ahora mismo, Géminis, ahora mismo, parece como que le ha ido mal con esa persona o no está ya con esa persona. Entonces, bueno, quiere regresar a ti, ¿vale? Pero, claro, a ti te ha engañado, te ha mentido, porque mientras estuvo la relación contigo, Géminis, estaba con otra persona. Eso es, justamente, eso es lo que no te va a contar. Ahora que se ha acabado esa relación, quiere regresar a ti como si no hubiera pasado nada. Y yo siento que esa persona en tu vida, Géminis, para muchos casos ha perdido ya su tren. Porque incluso, fíjate que posiblemente algunos de vosotros incluso estéis con otra persona. En algunos casos solamente, ¿vale? O estéis interesados ya en otra persona o realmente esa persona no os interesa tanto como antes, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Además, dicen, cuidado porque es una persona que, bueno, más o menos tiene un poco de arte, de manipulación. Bien, entonces te va a hacer un poco lo blanco-negro, te va a mentir, te va a dar explicaciones falsas, ¿vale? Así que mucho cuidado. Géminis, aquí os dejo con la lectura. Hasta mañana. Chao.